¿Quieren saber cómo hacer esto? ¿En un iPhone 4 como el que tengo yo? ¿O en un 3GS? Bueno, sigan mirando este video Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno Bueno, quería mostrarles este pequeño truquito Como ya saben, en el iOS 6 aparecieron los mapas propios Y que trae esta función de poder poner en modo satélite Y después activar el botón de 3D Y varias ciudades las van a ver efectivamente así en 3D Pero esto es para los nuevos dispositivos de Apple Por ejemplo, como yo tengo que tengo un iPhone 4 O un iPhone 3GS Bueno, no se puede nativamente hacer esto Apple decidió sacar en esos celulares esa función Que es ese simple botón que está ahí Bueno, con un truco en realidad pueden hacer que aparezca esa función Y como verán, yo estoy en un iPhone 4 Y realmente se desplaza muy bien para hacer esto Entonces, para hacer esto es hiper fácil lo que hay que hacer Nos tenemos que ir a Cydia Así que obviamente, para hacer esto Tienen que tener su dispositivo jailbreakado Si no saben cómo, ahí hagan clic en ese botón Así ven cómo hacer el jailbreak en el iOS 6 Porque obviamente, como verán Yo estoy en el iOS 6 Verán que acá tengo Passbook En los mapas de Apple Hay que estar ya en el iOS 6 Después hay que irse a Cydia Y en Cydia van a ir al buscar Y van a buscar exactamente ese tweak Unlock iOS 6 Maps Esto está en la repo de Big Boss Así que no tienen que andar agregando ninguna repo Big Boss, esa repo viene por defecto con Cydia Van a encontrar este tweak que es totalmente gratuito Lo único que tienen que hacer es tan fácil como instalarlo Les va a pedir, el propio Cydia les va a pedir que hagan un respreen O sea que reinicien su dispositivo Y listo, eso es todo Una vez que hayan hecho eso Van a los mapas Eligen cualquier ciudad Y van a ver este nuevo botón que apareció ahí Simplemente lo tocan Estando en el modo satélite Y van a tener los mapas totalmente en 3D Por más que Apple haya decidido De algunos dispositivos más viejos Sacarle esta función Bueno, no La van a poder tener exactamente igual Que en los dispositivos nuevos Muy, muy útil Y no solo esto Sino también las indicaciones Turn by Turn O sea, el GPS integrado que trae esta misma aplicación También tiene esa opción Ven que también si está ahí en el modo estándar Y también lo paso a 3D También tengo la vista en 3D Y se aumenta un poco más Se empiezan a ver también los edificios Igual que en los dispositivos nuevos de Apple Que permiten tener esto Exactamente lo mismo Nada más que en estos dispositivos viejos Y si tienen algún problema con la aplicación Que se les llega a colgar Justamente por este tweak Que le han instalado Bueno, no pasa nada Ya saben De que lo que pueden hacer Es forzar el reinicio del dispositivo Simple que se cuelga Es muy útil Este truco, ¿no? Que siempre lo digo Botón Power apretado Y el botón de inicio apretado Los dos al mismo tiempo Durante 15 segundos Y si o si no importa Que le pase al iPhone O a cualquier dispositivo que sea Se va a reiniciar Así que bueno Espero que les haya gustado este tweak Ya saben De que bueno Como siempre Suscribirse al canal Si no lo están Seguirme por las redes sociales Comentar cualquier duda que tengan Votar el video Así que bueno Nos estamos viendo Hasta luego Yo me quedo acá explorando En este caso A ver Nueva York A ver como se ve Todo en 3D A ver como se ve